¿A dónde vas tan contenta? Le dijo Conejina a Gatita. Me ha regalado una raqueta y la perrita Lina va a enseñarme a jugar. Lo primero es aprender a lanzar la pelota correctamente, le explicó Lina a Gatita. Muy deseada Gatita tomó la pelota y sin calcular demasiado la golpeó fuertemente con su raqueta. La pelota salió disparada con tan mala fortuna que tomó a Lina por sorpresa golpeándola en un ojo. ¿Has visto lo que has hecho? Gritó Lina, muy enfadada. No te enseñaré a jugar hasta que tengas más cuidado. Gatita estaba muy desilusionada, pero Conejina la animó. No te lo tomes así, no ha sido culpa tuya. Ya sé lo que haré, exclamó Gatita. Practicaré yo sola y así no le haré daño a nadie. Gatita estuvo practicando todo el día contra una pared mientras Conejín observaba sus procesos. Lo haces muy bien. La gallina de los huevos de oro Un granjero muy ambicioso se lamentaba de que sus gallinas pusieran un huevo cada día. Les exigía que haciesen un esfuerzo para poner al menos dos huevos diarios y de esta forma podría haber aumentas de sus ganancias. El granjero, que también era muy dado a realizar experimentos, pasaba muchas horas buscando nuevos tipos de alimentos para hacer reproducir a sus gallinas todo lo que probaba con tal de aumentar producción de huevos. Las gallinas de muy buena fe intentaban superarse a sí mismas y hacían todo lo que podían para contentar al granjero pero por más que se esforzaban todo le parecía poco al dueño de la granja. Una mañana, como de costumbre, fue muy temprano el granjero a recoger los huevos preparando por el camino lo que estaba pensaba decir a sus gallinas. Para que produjeran más, al entrar en el gallinero algo llamó su atención sobre unas pajas brillaba un hermoso huevo de oro. Loco de ambición, el granjero no podía dominar su alegría. Agarró la blanca gallina que había hecho el prodigio y separándola del resto. la puso en un lugar cómodo para que pudiera poner más huevos como aquel. Pronto comprendió la gallina el porqué de aquel trato especial. El granjero la obligaba a comer continuamente para que pudiese ponerle varios huevos de oro al día. Ya ante tal abuso la esforzaba, la gallina decidió dar una lección a su exigente dueño. A partir de aquel día, la buena gallina continuó poniendo huevos normales y aunque el granjero se enfadase mucho y gritara como un loco, la gallina continuó con su actitud y junto con todas sus compañeras decidió no someterse nunca más y las exigencias del granjero. El ambicioso granjero al fin aprendió la lección y a partir de aquel día dejó de lado tantos planes de su predicción y comprendió que para vivir no hacía falta explotar a nadie. Pidió perdón a sus gallinas y vio muy contenta y feliz rodeado de todas ellas. Fin.